La Cumbre de Mujeres Juristas, organizada por el Colegio de la Abogacía Madrileña, se ha convertido en una cita imprescindible de la abogacía. Este año tenemos la suerte de poder encontrarnos en persona después de todo lo que hemos pasado y nada puede compararse con el valor de ese encuentro presencial. Este año vamos a tratar el papel de la mujer en la recuperación social y económica tras la pandemia y desde luego que tenemos muchísimo que aportar. Para discutirlo no te pierdas la Cumbre de Mujeres Juristas. Yo llego a la cumbre, ¿y tú?